En 1875, en la Ciudad de México, es fundada la Academia Mexicana de la Lengua, que es, digamos, la sucursal, la correspondiente a la Real Academia Española. ¿Qué pasa con las lenguas? Las lenguas van mutando y los términos que se utilizan en unos sitios son diferentes a otros y con el paso del tiempo esos términos se separan. Llega un punto en el que la comunicación ya no es pura, digamos, desde su base original, pensando que pudiera haber algo original, y entonces deriva, por decir algo, el español es una derivación del latín vulgar, y el latín vulgar se diseminó en románico, en italiano, en francés, en español, todas lenguas romances, por eso, porque derivan de esta misma rama, de esta misma raíz, y los idiomas van mutando. Si pudiéramos así, por un elemento mágico, estar hoy aquí parados frente a ustedes dentro de tres siglos, pues lo que yo estoy en este momento hablando sería tan, a veces, inconcebiblemente diferente que probablemente estaría yo hablando otra lengua. No lo sabemos, y lo que sí sabemos es que la tecnología está introduciendo muchos términos nuevos que son, digamos, en todas las naciones, son términos generales, porque la comunicación global es general. Entonces, estos vocablos nuevos están infiltrándose en los idiomas, modificándolo todo. ¿Hacia dónde va esto? Algún día el ser humano hablará una sola lengua. Puede ser.